¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Excelente domingo! Espero que estén muy bien en casa, disfrutando. ¡Ya por fin me pude conectar! Estaba yo buscando una zona que tuviera buen internet para que la imagen esté clara, porque la vez pasada salió un poco borroso mi video, disculpen, pero aquí estoy. Espero que se vea bien la imagen, que mi señal de internet esté bien. ¿Cómo están? ¡Buenas tardes ya! ¡Excelente domingo! Y bueno, estoy aquí como siempre para presentarles mis recomendaciones. ¿Qué es lo que les puedo yo sugerir para que ustedes pidan en esta campaña, que es la número 14? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Que me saluden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gio! ¡Gracias! ¡Excelente domingo! Bueno, ahí están. ¡Gracias! ¡Gracias por estar pendiente! ¡Perfecto! ¡Gio! ¡Gracias por decirme! La vez pasada grabé, pero no salió lo suficientemente claro donde siempre me pongo, y entonces tuve que buscar dónde moverme. Creo que ya no voy a tener mis slides ahí donde siempre, en el fondo de siempre que ya conocen, en mi cocina. Me voy a pasar este espacio, porque aquí creo que sí tengo mejor señal. ¡Buenas tardes! Veo que ya se están conectando, y mi intención con estos slides es recomendarles algo para que ustedes pidan. Si ustedes no conocen todos los productos, si ustedes son un poco de repente renuentes a probar cosas, porque me pasaba a mí hace tiempo cuando yo empecé. Tengo nueve años usando los productos, conozco muchos, sin embargo, no los conozco todos, porque ustedes saben que la empresa constantemente está sacando productos nuevos, y pues bueno, no llego a conocer todos, pero sí conozco muchos, y te los presento, porque a veces te da miedo pedir algo, porque no sabes si te va a funcionar, cómo va a oler, qué consistencia va a tener. Bueno, pues aquí te lo voy a mostrar. Hay algunos productos que siento que valen la pena que tú pruebes, porque están de oferta número uno, y número dos funcionan muy bien. Entonces, ¿para qué te animes a probarlos? Y esta campaña 14, bueno, vino increíble. Los que ya son socios saben a qué me refiero cuando digo que viene increíble. Los emprendedores, los asociados, estamos muy consentidos, muy consentidos ahorita en esta campaña. ¿A poco no? Y los que no son socios, que llegaron por aquí. Si tú estás aquí viéndome y no eres socio, no sé cómo diste con este video, aquí estás y me estás viendo, pues sí te invito a que te quedes a escuchar, porque seguramente eres una persona que te cuidas, seguramente te bañas, seguramente te gusta ahorrar dinero, pues estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque estamos, te voy a hablar de productos de esta empresa, que es una empresa sueca, que te salen súper económicos cuando eres asociado a esta empresa, te salen a precio de fábrica. Somos muy privilegiados los emprendedores Oriflame porque tenemos producto a precio de fábrica, producto que tú puedes encontrar en la tienda departamental más cara, algo así de esa misma calidad, pero con el precio mucho, mucho, mucho más económico. Entonces, te interesa. Si tú ya te bañas y compras en el Supercosas, bueno, quédate porque te voy a recomendar algunas cositas. Y, hola Ana Luisa, ¿cómo estás? Que me saluden, ¿cómo están? Sí les pido que compartan esto para que más gente conoce a la marca. Dejen ahí sus teléfonos que lo compartan, etiqueten a sus familias, a sus amigos, pongan ahí su número para que la gente les contacte a ustedes o les pida algún producto de los que voy a hablar ahorita, ¿sale? Pero vamos a compartir porque tenemos, acuérdense que esta empresa te premia cuando hablas de ella, cuando promueves la marca. En ningún otro lado nos pagan por hablar de nuestras marcas preferidas, de nuestros productos preferidos. Aquí sí. Entonces, bueno, les voy a hablar de esta campaña que es, no sean malitas las chicas del grupo que compartan en el grupo la liga de este live, que digan que ya estamos en vivo, para que las chicas se metan y los chicos, porque también hay socios. Y bueno, les voy a hablar de esta campaña que es la campaña 14. Es la campaña 14. Y esta campaña, ¿qué creen? Que trae, como siempre, su revista de descuentos especiales para los asociados, ¿ok? Si tú no eres socio y quieres tener acceso a estas promociones que te voy a platicar ahorita, sí tienes que, pues, asociarte, ¿no? La membresía tan solo cuesta 129 pesos y vas a tener derecho a esto y a muchas cosas más. Pero bueno, en esta revista es bien importante que la revises antes de hacer tu pedido, porque aquí vino una colección hermosa, que es la colección Puma, que por cierto, chicos, ya me la pedí. Cuando llegue mi cajita se las voy a mostrar, porque, pues yo, la verdad, tengo que mostrarles a ustedes para que ustedes también se animen a pedir y vean la calidad. Aquí no te vas a decepcionar de un solo premio que te vas a ganar. No vas a decepcionarte. Y aquí hay gente que me está viendo, que ha recibido premios. ¿A poco no? Que me escriban aquí si han recibido algún premio. ¿Qué premio ya recibieron? ¿Qué premio ya recibieron de Oriflame? ¿Cuál es el que más les ha gustado? ¿Y qué tal con la calidad? Que me escriban. Bueno, yo en nueve años he cobrado muchísimos premios y todos, absolutamente todos, me han fascinado. Que me escriban aquí qué premio te has ganado de Oriflame que te ha encantado la calidad. Que me escriban relojes, bolsos. ¿Qué te has ganado? ¿Qué te ha regalado Oriflame? Bueno, pues yo ya me pedí todo esto porque se los voy a mostrar, ¿ok? Ya les avisaré en el transcurso de esta semana. Me debe llegar mi caja. Eso espero. ¿Y qué más tiene? Bueno, tiene muchas ofertas con descuentos de más del 30% que son especialmente para asociados. Así que si tú quieres tener margen de utilidad interesante, porque a lo mejor a ti te gusta ser distribuidor, te gusta vender el producto, bueno, chécate las ofertas de acá porque estas te dan más margen de utilidad. Te vienen regalitos, te vienen premios. Por ejemplo, si tú colocas una de estas fragancias, que es la Volare Moments, que huele delicioso, más tres fragancias, más cualquiera del catálogo, tú vas a poderte llevar este maletín precioso que ya se los mostraré cuando me llegue mi caja. Yo ya lo tengo de hecho, pero bueno, no se los voy a mostrar ahorita porque el fin del video es otro, pero este, esto ya lo tengo y es una chulada, ¿sale? Con cuatro fragancias, una tiene que ser Volare Moments. Y bueno, hay muchas promociones, aquí vas a poder pedir tu material de trabajo, tus herramientas, de todo, hay de todo sobre las malteadas. Bueno, y además tenemos algo padrísimo que es esta bolsa backpack preciosísima. Hola. Sí, oye, te ganaste la colección Mora, Gio. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Está preciosa esa colección. Claro que sí, la tienes que mostrar, tienes que hacer un live, Gio, de eso. Y bueno, ¿qué más vino en esta revista de descuentos especiales para socios? Bueno, vino esto, que esta es una backpack gratis completamente, está preciosa. Te ganaste la colección Briga, Ana Luisa. Genial. ¿Qué tal la calidad? ¿Qué tal la calidad, Ana Luisa? Escribe aquí para que la gente vea qué tal la calidad de los premios. Y bueno, esta bolsa backpack está totalmente gratis para toda la gente que se una a Oriflame ahorita en esta campaña en semana 1 y 2, ¿ok? Solamente durante semana 1 y 2 se le van a llevar todos los nuevos socios que hagan 100 puntos y también los patrocinadores. O sea, quien invita gente a partir de dos invitados que hagan 100 puntos se van a llevar esta bolsa por cada dos invitados. O sea, que te puedes llevar hasta dos bolsas, tres bolsas, invitas a dos, cuatro, seis personas. Te puedes llevar varias de estas. Imagínate qué padre está. Bueno, pues en eso estamos. Estamos en la invitadera, ¿sale? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, con esto ya está. Es lo único que tú tienes que tener en cuenta. Tenemos premios de fidelidad. Si tú haces pedido, cualquier pedido, esto es para todos los socios, cualquier cantidad de pedido, tú vas a poder cobrar en la campaña que viene este calcio marino que déjenme decirles que es uno de los mejores calcios en el mundo porque es un calcio totalmente natural. Así que tienes que pedir poquito, mucho, pero tienes que pedir para llevarte este calcio marino a súper precio, ¿ok? Y bueno, ¿qué más te tengo que mostrar? Bueno, aquí está mi catálogo con las recomendaciones. Miren, miren cuántas. Voy a tratarme de ir súper rápido porque quiero decirte y no quiero tardar tanto, ¿ok? Pero que me vayan escribiendo si tú ya has tenido alguna experiencia con este producto. Si tú ya has probado este producto y te ha gustado o te ha servido para algo, escribe aquí para que la gente lo vea y también pueda saber y conocer, ¿sale? Bueno, lo primero que te tengo que recomendar, espero tenerlo aquí, creo que sí lo agarré. Es este aceitito que se llama aceite del árbol de té o el tea tree. El tea tree es muy conocido por ser una maravilla de la naturaleza y bueno, Oriflame tiene este aceite concentrado y este aceite concentrado te ayuda a desinfectar. Es un antimicótico seca. Si tienes granitos en la cara, te lo seca, te purifica la piel, ayuda a cicatrizar mucho más rápido. Y vino un precio de ganga, de ganga, de ganga, de ganga. Ahorita 69 pesos. Oye esto, la última vez de verdad que yo me pedí un montón. Aquí está. Yo me pedí muchos porque estos me sirven a cada rato para todo en la casa. Entonces aquí está. Mira, 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 mira. Aquí está. Y pues aquí están los aceititos deliciosos. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Chicas, si alguien me está viendo, Ana Luisa o Gio, que compartan este video en el grupo cerrado, por favor. Yo no puedo compartir, o sea, estoy aquí en el celular y que compartan esto también en el grupo que tenemos por fitas para que las chicas y los chicos estén informados y también puedan ver este video. Por favor. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos también esta mascarilla. Esta mascarilla que es de carbón activado. Esta mascarilla de carbón es especialmente para las pieles. ¿Por qué me gusta? ¿Dónde está la mascarilla? Aquí está. Esta mascarilla, ¿por qué me gusta? Hola, Doña Sai. ¿Cómo estás? Saludos hasta Chetu que comparta esta liga con su equipo, Doña Sai, para vernos, para que se enteren de todas las promociones. Y bueno, esta mascarilla, ¿por qué se las recomiendo mucho? Es una mascarilla purificante, tiene carbón activo, que está muy de moda el carbón activo y que lo usan las mejores marcas. Y pues de repente te puedes encontrar marcas muy caras. Bueno, Oriflame tiene el suyo. Esta es una mascarilla peel off. Tú te la aplicas y tienes que dejar que se seque en tu cara. Trata de que, del día que te lo pongas, por favor, sea un día que sea un día seco. Por ejemplo, hoy aquí en Mérida hay mucho, yo siento muchísimo calor y hay mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que tu piel suda y esto jamás se va a secar. Una vez me pasó, me la apliqué y no se secaba, no se secaba, pero era porque mi piel estaba sudando, o sea, no podía secarse. Entonces, sí trata de que si te lo vas a poner, estés en un lugar o te dé mucho el aire o no haya mucha humedad. Hoy día en Mérida hay muchísima humedad, lo estoy sintiendo. No me aplicaría esto, pero cualquier otro día sí. Y esto seca como si fuera un pegamento y te lo quitas. No duele como otras mascarillas que has visto, que de repente te las arrancas con todo y la piel. Esta no es una mascarilla que seca y se retira como si fuera un pegamento, pero retira la piel muerta y retira también aquello que obstruye tus poros. Entonces, está muy padre, te la recomiendo muchísimo. Y salió a muy, muy, muy buen precio. Es esta en la página 16. ¿Qué otra cosa te quiero recomendar? ¿Por qué la pido? Porque realmente aquí en casa, bueno, Leito, mi hijo ya, pues ya tiene 11 años, ya se le empiezan a notar algunas imperfecciones en la cara. Mi esposo también es de piel muy grasa, entonces, pues esto le sirve. Se los pongo porque no se las quieren poner, pero yo los obligo. Ya saben, ¿no? Uno como más sabe lo que necesitan en la casa y a fuerza se lo tienen que poner, pero se lo ponen. Y cuando se lo quitan dicen, ay no, sí, sí hay diferencia. Entonces, sí vale la pena. Y bueno, les quiero mostrar esta línea de cosméticos. Salió mucho cosmético, Oriflamer, salió mucho cosmético de oferta. De verdad que yo les recomiendo que prueben todas las líneas. Y me preguntan, Feine, ¿cuál es mejor? Jordani, The One, On Color, que son las tres líneas, las tres categorías de maquillaje que tenemos. Pues yo les digo que todas, todas, cada una tiene un mercado diferente porque tiene características diferentes. Es todo. Todas son buenas, pero si tú quieres, por ejemplo, algo muy duradero, esta línea de One tiene cosas muy prácticas, que duran mucho, que tienen resistencia porque está hecha esa línea para las mujeres que están muy activas, que tienen trabajo todo el día y que no se quedan quietas. Por ejemplo, salió de oferta esta que es la Extreme, la base Extreme. Siempre la recomiendo porque hay mucha gente que realmente o suda mucho o está muy activa, no le da tiempo de retocar su maquillaje. Y pues esta base es una cosa maravillosa. Lo padre también es que salió también la otra que se llama The One, Mate Velvet Foundation. Y estas las confunden mucho, ¿ok? Esta de la que te estoy hablando está en la página 18, es la Extreme, ¿ok? Y esta, la Extreme, tiene una duración de hasta 25 horas. Es a prueba de agua y además tiene una tecnología que es resistente al agua, al sudor. Sí, bueno, yo me apliqué esta ahorita, ¿cómo la ven? Miren, tiene mucha cobertura, mucha cobertura, con un poquito, te cubres casi media cara. Realmente me ha gustado mucho esta base. Sí se siente como que más cubriente que las demás, pero si tú quieres estar bien en una fiesta, sabes que vas a bailar, sabes que vas a sudar y quieres que tu maquillaje esté intacto, bueno, esta está muy padre. Y esta tecnología Fresh Fizz evita que la humedad corra tu maquillaje, incluso si te cae agua, está como impermeable. Está muy chida, se las recomiendo muchísimo, ya casi se me va a acabar. Esta es la que me puse y es el tono, híjole, ya no veo el tono, les voy a deber el tono porque ya no lo veo, se le borró. Ay, se le borró el tono, perdónenme. Y tiene factor de protección 30. La confunden mucho con esta, que también salió de oferta esta, fíjense. Están muy feitas porque las uso, pero miren, esta también salió de oferta y esta es la Mate Velvet, que es acabado aterciopelado, matificado. Y esta es expresamente para las pieles que son muy grasosas. También tiene altísima resistencia. Realmente, no te sé decir cuál diferencia tiene porque las dos tienen alto factor de protección solar, te protegen todo el día. Hola, ¿cómo están? Que me saluden, que me saluden, que me digan si alguien está usando estas bases, que me escriban su experiencia, les gusta, no les gusta. En lo particular, a mí me gusta cuando sé que hay un clima como este muy húmedo y que muy probablemente sude, me pongo la Extreme. Y esta, cuando sé que voy a estar activa todo el día, tal vez no voy a sudar, me pongo la Mate, aunque realmente mi cara no es grasosa, por eso uso más esta. Si tú eres de piel grasosa y quieres que tu maquillaje te dure intacto, la Mate Velvet también salió de súper oferta, ¿sale? Otra cosa que te quiero recomendar, yo no sé por qué me pusieron el Omega 3 aquí entre los maquillajes, pero como me estoy yendo en orden. Hola, Cachita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Tú igual, preciosa. Y también salió de oferta, ahorita sigo con los cosméticos, lo que aparte es que me metieron aquí el Omega en el catálogo entre los cosméticos, por eso me voy al Omega 3, pero bueno, me voy en orden porque luego se me olvida y no sé regresar y me pierdo de cosas, de decirle de cosas. ¿Te gusta esa base? Sí, Gio, es una cosa maravillosa, las dos bases las recomiendo mucho. Y salieron muy baratas, muy baratas, pídanse varias, o sea, si tú eres vendedora, ¿verdad? Si a ti te gusta vender cosmético, sí pídete varias porque las vas a vender, colócalas como una base de alta resistencia, 25 horas de duración, entonces sí, sí te conviene pedir varias, ¿sale? Y con eso cubres tus puntos, porque acuérdense que mínimo vamos por 120 puntos, mínimo, pero realmente con todas estas ofertas te puedes echar hasta 200 y cacho puntos. Dice Liz Loria, la matificante es mi segunda favorita y la que uso diariamente. Genial, Liz, qué padre, es que te digo que son esas bases que son para uso rudo del diario, que no se te corren, o sea, si tú te quieres ir y vas a, no vas a volver a retocar tu maquillaje, esas son una maravilla. Perfecto, Adri Ortega dice que prefiere la Extreme, ok. Para gustos hicieron colores, así que la verdad es que a poco no las dos están muy buenas. Y bueno, les recomiendo mucho el Omega 3, aquí está, el Omega 3 salió de súper oferta y la verdad, hablando de pieles, hablando de maquillaje y hablando de que te quieres ver bien. Neta que si no comes bien y no estás bien nutrido, tu piel no va a estar bien y ni con el mejor maquillaje del mundo ni el más caro va a verse bien tu piel. Entonces, el Omega 3, la astaxantina y todo lo que hueles te da, que es nuestra línea de complementos alimenticios, tienes para que tú te sientas bien, pero ¿sabes qué? Qué maravilla, me lo noto mucho cuando tomo mis astaxantinas, perdón, mi piel se ve diferente. Entonces, imagínate que te sientas bien, pero que además lo reflejes, pues está padrísimo. El Omega 3 es una cosa maravillosa para tu salud, para tu cerebro, tiene muchos beneficios para tu cuerpo, para tu cerebro. O sea, imagínate, tu cerebro está hecho de grasas, de ácidos grasos que esto te puede dar, de esto se nutre tu cerebro. Con eso te digo todo, ¿de qué alimentas tu cerebro de Omega 3? Entonces, si tú no tienes suficiente aporte en tu alimentación de Omega 3, de verdad que no vas a estar bien mentalmente, te van a olvidar las cosas, no vas a estar concentrada. Tienes que pedirte no un botecito, puedes pedirte muchos, porque además, si no me equivoco, con 8 botes ya logras tus 120 puntos para llevarte tu colección. Puma, saquen la cuenta a alguien que me ayude, por favor, ¿cuántos Omega 3 necesito yo? Para lograr 120 puntos y yo me lleve mi colección Puma. Que alguien haga esa operación, porfitas. Hola, suemita, ¿cómo estás? Que alguien haga esa operación. ¿Cuántos Omega 3 necesito para acumular 120 puntos? Por favor, que me digan 17 puntos da cada Omega. 17 puntos están de oferta, entonces, te tienen que pedir muchísimos. ¿Qué otra cosa? En lo que hace la operación vamos al siguiente producto. Bueno, regresamos al cosmético. Les digo que nos metieron ahí el Omega 3 entre el cosmético. Vamos a hacer algún experimento ahorita en este momento y aquí tengo la máscara Tremendous Force, o como se diga. Y esta máscara, les voy a ser sincera, ahora sí que no me la he probado. No me la había probado, pero ¿saben cuál yo uso? Yo uso, que es mi preferida, la Tremendous Rosa. Esa es mi favorita, ¿por qué? Porque es contra agua. Mis pestañas son de lluvia completamente y para que se vean tantito me las tengo que quebrar muchísimo para que queden así volteaditas tantito y se puedan ver. Entonces, dije, voy a hacer un truquín, voy a hacer una chafita, voy a abrir esta Tremendous y van a ustedes a ver si vale la pena o no vale la pena pedirla, porque está de súper oferta ahorita. 7 omegas, dice Liz Loria, hay que pedir 7 omegas para lograr tus 120 puntos y llevarte toda la colección. Si me dices, Faye, es que vendo y muestro el catálogo, pero solo me pidieron un labial, pues no te enfoques en los cosméticos, no te enfoques en los labiales, porque a lo mejor vas a tardar más en acumular tus puntos, pero a lo mejor si tú colocas omegas, con 8 omegas que tú pongas, coloques 3 que se queden en tu casa para tu consumo y los otros 5 los coloques a la venta, bueno, ya lo lograste. O un set completo de wellness, ya lograste tus 120 puntos y otras 2, 3 cositas. Entonces, esto de los cosméticos está muy chido, pero sí, pues tienes que enfocarte mucho a vender para lograr esos 120 puntos, pero con wellness o no, veis, si no pasa lo mismo, ¿sale? Entonces, ten en cuenta esto, busca productos que te den mucho puntaje o acomódalos, infórmate de ellos para que se te hagan más fácil y te lleves esa colección Puma preciosa. 8 omegas te dan 136, ah, ok, con 8 omegas, ah, ok, con 7 te quedas así perechita con 119 puntos, serían 8, aunque nos pasáramos tantito, o pides 7 omegas y un jabón, pero bueno, serían 7 con algo más, un 8 de puro omega y te pasas de los 120 puntos. Gracias, Diana. Y bueno, aquí está la máscara, está de súper oferta ahorita, hace poquito la lanzaron y lo que voy a hacer es probarme, probarme la máscara. La que yo me puse es la rosa, que es la que es contra agua y yo la uso porque no me baja las pestañas, pero realmente quiero probar esta y ponérmela y usarla. Lo que usualmente hago cuando hay una máscara que me gusta pero no es contra agua, me pongo primero una contra agua para que me sostenga la pestaña y luego me pongo encima la que da volumen o la que da largo, que es lo que voy a hacer ahorita, espero no hacer una burrada y mancharme toda porque entonces se van a reír mucho de mí, pero bueno, no me importa. Y aquí está, vamos a ver si realmente, vean esta pestaña y vean la otra. Vamos a ver si realmente funciona esta. Fíjense el cepillo que grande es, me imagino que ya lo vieron porque no les estoy hablando de un lanzamiento, pero para mí es la primera vez que veo esta máscara, entonces, híjole, me da miedo mancharme, entonces no sé si lo estoy haciendo bien. Fíjense que intenté con este maquillaje, intenté hacerme un acabado que está de moda, no sé si lo saben, pero yo no soy buena maquillándome, la verdad por eso no hago tutoriales de maquillaje, de repente me los piden, pero ahorita que no soy buena, las que son buenas que lo hagan. Y miren, sí se ve como levemente, y es que saben qué, me está dando miedo aplicármelo porque no me quiero manchar igual, este, miren. Y si traté de hacer un efecto, por ahí me dijeron un secreto para que está de moda el ojo almendra. ¿Cómo ven? Miren, se está viendo la diferencia. Igual por mi delineado que está grueso, no se logra ver tanto, pero aquí en las pestañas de afuera, miren, como que sí se ve tantito, ¿cómo lo ven? Hola. Dice, me compré la máscara tremendo, es que tienes y me fascinó el efecto. Sin rizar, me levantó muy bien, órale, qué padre, y dura mucho, el problema es que no es contra agua, ahí está. Ya ven, no es contra agua, pero pueden hacer esto que les estoy diciendo, se ponen primero su máscara preferida contra agua, y luego, uy, creo que ya me manché, ya ven, y luego, es que el cepillo está hiper grande, y luego, bueno, no sé si se pueda apreciar. Creo que sí, miren, sí se ve, sí creció tantito la pestaña, bueno, yo creo que depende de cuántas capas te tengas que poner. Yo creo que si me pongo otra, está gigante el cepillo, miren esto, está enorme. Pero bueno, sí creo que sí creció mi pestaña, se puede ver en las pestañas, sí, sí creció, miren. Está muy padre, y lo voy a empezar a usar así como les dije, espero que me funcione, pónganse primero su pestaña contra agua, y luego pónganse esta, que no es contra agua, pero les va a dar volumen. Entonces, yo creo que con una segunda o tercera capa todavía se va a ver mucho más, pero yo creo que sí, sí se nota, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Hola, Citla, ¿cómo estás? Perfecto, bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que esto tiene una tecnología increíble, la verdad es que compramos las pestañinas, las estas rimels, y no nos reparamos en ver qué onda, cuál es la fórmula, bueno, esta tiene una fórmula maravillosa, el cepillo tiene una razón de ser, por eso el tamaño y por eso la forma, hay mucha tecnología invertida en este tipo de productos, entonces vale la pena que te lo compres y lo uses como te comenté, ¿sale? Aquí está la base mate Velvet The One, es la que te comenté que salió de oferta también en la página 31. Ah, miren, esto también se lo recomiendo muchísimo y también voy a hacer algo aquí con ustedes, porque luego digo chispales, sí quiero demostrarles, pero si me maquillo completamente, pues no les demuestro nada. Pero miren, esta cosita nos va a llegar a nosotros los, los, los oriflamers que compramos la campaña pasada, nos va a llegar ahorita a un precio casi casi de regalo. Lo chido es que si tú lo colocas a la venta, pues te vas a echar un dinerito a la bolsa porque salió ahorita de oferta, pero pues te salió aquí más barato, oriflamer, y aquí lo tengo. Vale la pena que lo promuevas y que lo uses. Y te voy a decir algo también, si tú eres un oriflamer, pero tú también quieres vender todo y no quieres usar nada porque todo lo quieres convertir en dinero y te llega esto y de repente lo colocas a la venta y no lo usas, te puedo asegurar que si tú lo abres, lo abres, lo usas, lo muestras, lo llevas y lo muestras y se lo pruebas a la gente, te puedo asegurar que te van a encargar. Entonces es una inversión comprar tus cosas, usarlas, probarlas y mostrarlas porque toda la gente va a poder pedirte ahorita esta promoción y vas a vender más de que si solo agarras, te llega y lo vendes. Entonces lo ideal es que tú te lo pongas, te lo pruebes y lo muestres. Ok, saca tus cositas cuando veas que vienen de oferta, saca todo lo que tienes que ves que salió en el catálogo y empieza a mostrarlo para que la gente te lo pida. O sea, le vendes más cuando tú lo usas y lo muestras que cuando no. Híjole, bueno aquí está la brochita. La brochita original para las ceras es una blanquita, voy a usar esta que no es para la cera. Trae dos, dos brochitas, una para aplicarte la sombra que es esta y la otra es para aplicarte la cera. La de cera es blanca pero voy a usar esta porque no tengo la blanca. Y miren, esta cerita es así, miren. Y vamos a ver el efecto que da. A mí me gusta mucho, creo que ya pasó de moda dicen por ahí, maquillarse la ceja con polvo. He estado viendo a las influencers de maquillaje y dicen por ahí que ya no se está usando el polvo pero neta que yo no lo dejo de usar porque no lo dejo de usar porque da un acabado súper natural. Entonces yo no, yo no, a mí no me gusta tener la ceja de azotador, la verdad. Me estoy quedando sin cejas entonces realmente tengo que ser muy natural cuando me maquillo para que no se vea de repente pues la diferencia, ¿no? Entonces aquí está, miren. La cerita lo que hace es pegar esos pelitos rebeldes. Miren cómo se acostó, había uno por ahí muy rebeldón y lo que hace es asentar esos pelitos que están muy rebeldes, paraditos y le da un acabado padre. Y saben que dura más tu, dura más tu maquillaje de cejas. Miren, como que incluso se nota más el pelillo ahí, se nota, se nota grueso, brilla, no se queda polvoso. Si solamente te colocas el polvito, pues va a quedar como empolvada tu ceja pero cuando te aplicas después la cera como que se ve el pelillo allá más este, más marcadito, ¿no? Está padre también. Bueno, aquí está, te lo tienes que pedir, está muy bueno, coloca muchos a la venta esto y ¿sabes qué? Te dura mil años, de verdad que te dura mil años. Dice Citlaly, a mí me puede encantar porque te deja la pestaña oscura. Ah, ok, tiene mucha pigmentación el rímel de este, ¿no? Tiene mucha pigmentación, entonces está muy padre. Hola Paulina, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué otra cosa te puedo recomendar aquí? Ay, bueno, salieron estos dos iluminadores. La verdad es que también me gusta mucho usar iluminador porque el iluminador le da a tu cara esa luz bonita que pierde cuando tu piel ya no está turgente, ya no está así, pachoncita como la tiene una muchacha de 18 años, ya no se ve brillante, ya no se ve iluminada, pero entonces el iluminador le da ese acabado como turgente a tu piel, por ejemplo, pueden ver aquí, este, esto es tu iluminador, no vayan a creer que mi piel está, bueno, mi piel de por sí no está muy dañada gracias a que me cuido desde hace nueve años con Oliflame, pero sí, normalmente no brilla tanto, no está tan iluminada y estos iluminadores que salieron de oferta aquí dan esa luz bien bonita que le da, es más, hasta cuando no te maquillas mucho, si tú te pones iluminador se te ve la cara linda, linda, se te ve natural con un brillo natural. Entonces, esta paleta de contouring trae un iluminador y este es un iluminador, iluminador de verdad maravilloso. Yo uso ahorita el de la paleta, los dos salieron de súper oferta, prácticamente están al mismo precio, los dos, fíjate, este es solo iluminador y esta es una paleta, está muy fea mi paleta, perdónenme ustedes, pero es que la uso mucho y ya se me acabó incluso el rubor, trae rubor, el que oscurece la piel y trae el iluminador, ok, el que oscurece me lo pongo en estas zonas para dar esa ilusión de profundidad aquí como el cachete chupado, verdad, te puedes quitar hasta papada con este y este que es el iluminador, no sé cómo mostrarte, lo vamos a hacer, lo que le dicen el swatch, miren, no se nota mucho aquí, pero no se nota, no se nota, pero cuando te lo aplicas en el maquillaje, mira aquí está, cuando te lo aplicas en el maquillaje, aquí se nota que brilla tantito, se ve padrísimo y saben que también me gusta colocarme aquí en el lagrimal y eso le da también a tu ojo mucho más luz, lo abre y también me coloco aquí en la puntita de la nariz para que se vea como más perfilada y este es un acabado más líquido, ¿quién de ustedes ha usado estos iluminadores? ¿quién de ustedes los ha usado? ¿les gusta? ¿no les gusta? Este viene como que en forma de gotero y la verdad es que con un poquitititito tienes para dar mucha luz, pero el detalle es que sí tienes que estirarlo rápido porque cuando se seca ya no se puede difuminar, ¿sale? Se seca súper rápido y está muy padre también, los dos te los recomiendo mucho, pero aquí está como más completo todo lo que necesitas, lo metes a tu bolso y con eso ya tienes todo y este pues es solamente iluminador que ilumina muy padre, lo puedes tener allá para un maquillaje más, más llamativo en tu tocador. ¿Qué otra cosa te quiero recomendar? Este, hay muchas cosas, pero bueno ya, ya vamos a la mitad. Bueno, te quiero recomendar ya con el cosmético creo que ya terminamos, te quiero recomendar muchísimo, muchísimo esta pasta de dientes que está vigente hasta la tercera semana, ya vieron que hay ofertas en semana 1, en semana 2 y semana 3, bueno, esta termina en semana 3, tenemos todo el catálogo. Hola Citrali, tú ya probaste los iluminadores, ¿qué tal te han parecido? Tienes un color de piel hermoso y los iluminadores me imagino que se te ven súper súper bonitos. Y bueno, esta pasta de dientes, se las recomiendo muchísimo, es la pasta, está en la página 67. Las pastas de dientes de Oriflame, ahí les voy a decir algo, porque no había yo nunca probado esta, mis hijos la consumen desde hace mucho tiempo, pero yo me lavo mis dientes con la pasta de Oriflame, la de adultos, que también es una cosa maravillosa. Entonces, esta se las compro a mis hijos, mis hijos ya no son bebés, se las compro que están chiquitos, pero ustedes ya no son bebés y la siguen usando, no la cambian, no pueden usar la de adultos porque esta la aman. ¿Por qué la aman? Porque huele a y sabe, huele y sabe a chicle, o sea, no hay niño que se le resista esta pasta de dientes, tiene como unos pequeños brillitos, es rosada, pero ¿saben qué? Hice una oseosidad ayer y me lavé los dientes con ella precisamente para decirles qué onda, ¿no? A qué sabe y todo. Y no van a creer, no van a creer que esta pasta, sentí que tuve que dar menos cepilladas incluso y sentí mis dientes extremadamente limpios, o sea, ya de por sí lo sentía muy limpios con la pasta de adultos, pero esta no sé qué tiene, o no sé, fue mi imaginación, no lo sé, pero me dio la impresión de que hasta con menos cepilladas sentí mis dientes hiper limpios, de verdad que yo pasaba la lengua entre los dientes y yo decía, híjole, o sea, ni con la otra pasta sentía yo los dientes tan limpios. Entonces, me impresionó mucho porque realmente es una pasta de niños, no pica nada, está riquísima y sentí que da una limpieza chida, ya ven que a los niños no les gusta, no tardan haciéndose así y me pareció maravilloso que realmente limpiar a profundidad sin necesitar de tallar tanto. Entonces, sí o sí te la tienes que pedir, están libres de triclosan, así que no te tienes que preocupar de sustancias cancerígenas, ¿ok? Que eso ya nos está preocupando mucho, bueno, al menos a mí sí me preocupa, por eso estoy en Ori Flame. ¿Qué otra cosa te tengo que recomendar? Esta mascarilla, ya vamos a pasar al cabello, esta mascarilla de cabello es una chulada. En realidad tenemos dos mascarillas que tú no te puedes perder. Una nice, de súper lujo, de muy buena calidad, yo creo que este es un reparador profundo para cabello muy dañado, es de la línea Eleo y te la tienes que pedir porque salió de oferta. Esta es muy cara, o sea, normalmente es de 320 pesos, o sea, es un precio carito para la mascarilla, pero la tenemos de oferta ahorita y como eso tenemos nuestro 30% de descuento, ¿por qué te la tienes que pedir? Bueno, además de que tiene aceite de argan y rosa, es una chulada. El olor es, te vas a morir cuando te la apliques, o sea, yo te sugiero que te la apliques en el día, mientras estás en casa, te la pones, no es pegajosa, realmente no, no son grasas, pegajosas, no manchan, no son incómodas, quedan apenas levemente húmedos tu cabello. Sí te sugiero que te humedezcas tantito y te la apliques para que corra mejor, te la dejes el mayor tiempo posible en tu cabeza y luego te la retires, dice que con 10 minutos, pero la verdad es que está tan deliciosa que yo me la dejo todo el día y huele, no tienes idea lo que huele, es una cosa increíble cuando te bañes, cuando te la aplicas, es una experiencia, huele, de verdad, es como aromaterapia esto del Leo, es una cosa deliciosa y bueno, si tu presupuesto está un poco más corto, pero tú mereces cuidar tu cabello y no te puedes comprar esta, bueno, cómprate estas que están en la parte posterior del catálogo, están en la contraportada, aquí están, mira, son estas, aquí están, estas son las mascarillas de cabello de la línea Love Nature, que es la línea natural de Oriflame, económica, rica, de frutas, bueno, aquí están estas dos mascarillas, falta una, la de plátano, la de plátano tiene mucho éxito, seguramente va a acabarse, te la tienes que pedir, dice Citlaly, no inventes, esa mascarilla es una belleza, mi cabello lo ama y Citlaly, tú tienes tu cabello súper tenido, verdad, y te lo, te lo decoloras, bueno, yo no me lo decoloro, pero el tinte me deja el cabello terrible y estas mascarillas no pueden faltar, uso más la de Milk and Honey, a ver, que me cuenten alguna experiencia con las mascarillas, súper buena esa mascarilla, bueno, yo uso, yo uso mucho la de Milk and Honey, ¿saben por qué? Porque acá proviene de oferta, pues, a mí no me pueden faltar mascarillas si las pido, pido dos, tres, pero esta casi no, o sea, tengo menos mascarillas de estas y cada vez que abro una, para mí es una experiencia increíble usarla, además realmente te nutre el cabello, pero si tu presupuesto no te alcanza, puedes pedir estas, también las tengo, que creen, porque, porque yo me pongo de todo, así es, Adri, súper buena, dice, Jazmín Palacios, dice, súper recomiendo, Leo, la compro hace un mes, aún no se me acaba, mi cabello es lacio y me deja un efecto como si estuviera plancha, oye, qué padre, como un efecto planchado y yo sí la uso, las indicaciones de la caja después, ok, perfecto, bueno, aquí está el comentario de Jazmín Palacios, que lo chequen, y bueno, si de plano, pues te digo, estás más corta, pero tú mereces cuidar tu cabello, pídete estas, están en la contraportada, 29 pesos, ve y cómprate mil, o sea, no te compres uno, cómprate mil, y si quieres las de plátano, pídete dos mil, porque esas vuelan, se van a acabar, yo no sé qué tiene la de plátano, huelen delicioso, esas sí, y sí, o sea, realmente ayer me apliqué esta, que es la de aguacate, y no tienes idea, me tuve que contener porque me lo quería yo comer, con eso te lo digo todo, huelen delicioso, a mí lo que me gusta de los productos de Oriflame, es que usarlos son una experiencia, ¿quién no disfruta de usar un producto de Oriflame? O sea, una simple mascarilla, realmente la disfrutas, porque es la textura, es el aroma, es el momento que estás viviendo de consentirte a ti, realmente es una experiencia usar, o sea, de verdad, no hay otros productos que me causen, lo que me causa usar un producto de Oriflame, las mascarillas las adoro, todas son increíblemente deliciosas en aroma, por lo menos, dice, hola, John Marquez, dice Liz Loria, esas de mango, aguacate y plátano son buenísimas, son las consentidas de la casa, mis hijas las adoran, y ¿sabes qué es lo padre? Que no te falta, porque están tan económicas que puedes usarla varias veces a la semana, le compras a las chicas de la casa, o a los chicos, todo el mundo puede usarla, aquí no cuesta caro cuidarse, perfecto, Citlali, dice, pedí muchísimas, a ver si hay, ay, bueno, Citlali ya se llevó todas las mascarillas, gracias Citlali, bueno, ya nos avisó, así que córranle, córranle, porque a lo mejor hay otra Citlali en Oriflame que quiera llevarse todas las mascarillas de la bodega de Oriflame, suele suceder, ¿ah? Suele suceder, yo igual compro muchas cosas así de loca, bueno, este, no le extraje el botecito, pero este también se lo recomiendo mucho, ya estamos en la parte de la piel, dice Jazmín Palacio, trabajo al aire libre, si no me planchan el cabello, me alace la queratina, termina como espantapájaro, dejé de plancharme el cabello, pero me fascinó el león, genial, qué bueno que te funciona, y les digo que lo que yo les recomiendo aquí, pues son cosas que funcionan, son cosas que funcionan, ay, mira, John Márquez usa la de aguacate, aguacate, miren esto, no, pues es que también los hombres se cuidan, de verdad que me parece maravilloso, John, gracias por tu aportación. Y bueno, esto está muy padre también, esto es un botecito de este tamaño, está en la página 90, estamos ya en la parte de cuidado facial, y ¿por qué les recomiendo este botecito? Me gusta mucho porque es un purificante, te purifica la piel, si tú tuviste un día muy estresado o estuviste en la calle todo el día y sientes que absorbió mucho de smog tu piel o no has dormido bien, sientes que estás muy cargada de toxinas o cargado de toxinas, este purificante lo agregas como gotitas en tu crema usual de día que tú uses y va a hacer que tu piel se purifique, se reestructure, se respire, saque toda esa toxina o esa suciedad y va a lucir mucho mejor. Me gusta mucho porque puedes agarrar la crema más económica de Oriflame, le pones de esas gotitas y la conviertes en una crema mucho más nutritiva, mucho más purificante, ¿sale? Entonces me gusta mucho, si usas las de No Beige pues realmente no lo necesitas, pero si usas Optimals o Love Nature, las cremitas hidratantes, puedes aplicar esas gotitas de este purificante y lo conviertes en una crema más, más así potente, ¿sale? Es esta, no se nota muy bien, es un botecito de cristal, lo tengo ahí en el tocador, si me voy a traerlo y lo que tienes como un gelecito transparente. No te lo apliques directo en la piel, no lo hagas, eso tiene que ir mezclado con tu poquito de crema que te vas a aplicar, ¿sale? Citlaly, déjanos mascarillas, no seas envidiosa. Órale Citlaly, ya te están echando bronca por llevarte todo, chava, nos deja sin nada, ¿ya ves? Bueno, yo ya hice mi pedido, que estoy abloteando, nada más estoy aquí peleando de loca. Y bueno, y también tenemos otra parte muy padre de la limpieza, que son las micelares. Vinieron de oferta estas dos micelares, la micelar de Diamond Cellular y la micelar de Love Nature. Esta es la de Diamond Cellular, que es una cosa maravillosa, déjenme decirles. Y está su hermana, su hermana chiquita, que es esta, que es la micelar de Love Nature, esta rosada. Salieron una tras de otra en la página 93 y 94. ¿Por qué se las recomiendo? Porque si tú eres de esas personas que anda todo el día corriendo, no te da tiempo de estarte lavando la cara cada rato, o en la noche sueles acostarte sin desmaquillarte, que no lo hagas nunca, por favor, o hazlo menos, o hazlo, pero primero con tu micelar, ¿verdad? Este, esto es una maravilla. Si tú andas en la calle, eres de limpiarte la cara cada rato, eres un caballero, por ejemplo, no tienes maquillaje, te quieres limpiar, limpiar a cada rato, porque sientes que la tierra se te pega. Puedes meter esto en tu bolsa, en tu coche, y con pate de algodón te limpias y te quita mugre. Si fueras mujer, te quita hasta el maquillaje, te quita, es como si te lavaras la cara con jabón, pero sin jabón y sin agua. Entonces, chidísimo, porque lo llevas a todos lados. Las micelares están hechas para arrancar suciedad, maquillaje y tonificar también. Entonces, esta es una vagatela, sale súper económica. No manchen, 79 pesos el que no se lave su cara, de verdad, que es por cochinón, porque está bien barata. Entonces, no pueden decir que no pueden adquirir una micelar. Pero además está la Diamond Cellular. Esta micelar sí es más cara, es una línea de lujo, de cuidado de la piel. Y esta micelar, lo que me gusta de ella es que literal te arranca todo el maquillaje. Yo siento que da una limpieza más profunda que esta. Incluso esta huele bien rico, es como más ligerita. Pero si tu maquillaje es más agarradito, más fuerte, pues a lo mejor la extreme que hablamos al principio. Ok, y esta micelar, con un pat de algodón te arrancas todo el maquillaje, la grasa, la suciedad y también te tonifica. Y fíjense que después de limpiarte con un pat de algodón ya puedes incluso aplicarte tu tratamiento. Imagínense, limpian tan bien que incluso ya puedes aplicarte después un tratamiento. Entonces, esto no te puede faltar en tu tocador porque a lo mejor viajas, no te puedes llevar todos tus tiliches, pero te puedes cargar esta micelar y con esto tienes limpiador, desmaquillante y tónico todo en uno. Entonces, te la tienes que pedir. Te la tienes que pedir sí o sí. Y bueno, ¿qué más? Y espero que ya vayamos terminando porque ya me tardé mucho. Híjole, bueno, no te voy a hablar de esta porque tampoco la agarré, no la traje. Los desodorantes. Bueno, aquí con los desodorantes, ¿qué más te puedo decir? O sea, aquí están, salieron súper de oferta. Los, son la línea Activel. Mis preferidos de todos los desodorantes de Oriflame es Activel. Activel te protege un chorro del, mientras más movimiento tengas, más se activa la protección de estos, por si se llaman Activel. Y viene para todos los gustos. O sea, hay unisex, hay para aclarar tu axila, hay que no mancha, hay uno que te da frescura. Este es especialmente que te da frescura cuando te lo aplicas, sientes como fresco. Este es un, este no me acuerdo, es un aclarante, aclarante. Si tienes la axila oscura, esto te lo aclara. Y tengo testimonios de unas socias que literalmente con esto, es que eran alérgicas y esto ya no les quema, no les pica. Otros desodorantes les causa picazón o les queman y les oscurecen la axila. Tengo testimonios de gente que ha aclarado su axila con estos. Y yo en lo particular uso uno, que es mi preferido, que no lo traje acá, pero aquí está. Este morado me gusta muchísimo porque lo usa todos en la casa, hasta mi esposo, porque es de 72 horas. Entonces, jamás vas a sentir que tengas aroma feo en la axila porque este te va a durar, imagínate, tres días. Claro que no dura, o sea, te vas a poner tu desodorante, pero tiene mucha potencia. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Si tienes gente como que huela mucho en casa, pídetelos. Y hablando de cosas aclarantes, bueno, tenemos de esta línea que se llama Esencial, los jabones de superoferta, mira. De hecho, salieron hasta los jabones de Love Nature de oferta. Estos también salieron de oferta y entre ellos está este que es de la línea Esencial. La línea Esencial es una línea económica aclarante. No esperes a que te aclare la piel en una puesta, te las tienes que poner el limpiador, la cremita, el jaboncito constantemente y vas a ver cómo tu piel se va aclarando en tonos. Pero sí tienes que usarlo muy seguido. Me preguntaba alguien, Fainé, ¿cómo no me tengo que dejar esta cosa limpiadora muchas horas para que me aclare? Pues no, realmente es un jabón que te va a aclarar, pero con el uso constante. Entonces, esta línea Esencial sí se la recomiendo mucho, ya les mostré la foto. Y si no tienes para algún tratamiento mucho más, salió Optimal es aclarante también. Pero a lo mejor tu presupuesto está corto, pero no te dejes de cuidar, pídete tu jabón, ¿sale? Y bueno, ¿qué otra cosa te quiero recomendar ya para ir terminando? Los labiales estos que salieron acá. Ay, son una cosa maravillosa estos labiales. Bueno, ¿cuáles me gustan? No es que me gusten todos, ¿ah? Este que es el labial mate, un color, son estos de acá. Mira, si te das cuenta son como tres clases. Estos que los acaban de lanzar y estos que... Este es el satinado y este es el mate. Este es el mate. Bueno, son como tres tipos, tres acabados. El mate me fascina, me encanta. Es una línea o un color súper económica. Y la verdad les voy a decir sincera. Yo compré esto para probar y dije, ah, vamos a probarlo. Pero no creo que sea mi línea preferida porque es la línea económica. No creo que pinte muy fuerte. ¿Y qué creen? Que, miren, este es este color. Es de la línea mate. Me súper dura. Es increíble porque normalmente yo uso los Jordanis. Estos me súper duran. El acabado es rico, no te reseca la boca. Sí quedan como mate, pero no se quiebran. Pero además tiene cubre, o sea, tiene cobertura. O sea, esto perfectamente tú puedes llenar todo tu tocador de 20 mil de estos labiales. Y vas a tener todos los colores. Y me voy a retocar. Pero realmente esto me lo puse desde la mañana. Y además el color, fíjense que me gusta mucho. No es un rojo o no sé. No sé de tonos de piel, pero hay colores que sé que me gustan mucho. Pero no sé si son, tiran amarillos o son fríos o son cálidos. Este se llama Beauty Plume. Se llama Beauty Plume. Me encanta, me fascina. Es de la línea mate on color. Son libres de plomo. Es verdad, Citral. Y qué bueno que me lo dices. Además de que se siente delicioso. Todo lo que te estoy hablando, todo lo que te estoy hablando es libre de metales pesados como el plomo. El plomo existe en grandes cantidades en otras marcas carísimas de París que te compras y que tienen plomo. Y entonces marcas como Riflein, que son europeas, que no son tan caras. Porque compramos al fabricante, por ejemplo, este labial te queda en 59 pesos. Es ridículamente barato. Pero tienes la certeza de que esto no te va a matar. Porque esto no tiene plomo. Esto no tiene nada, absolutamente nada que te dañe. Todo está certificado en Europa. Y no te voy a decir que es orgánico, ¿verdad? Pero todo está hecho de cosas naturales con tecnología, ciencia y elementos que no te van a causar ningún daño a tu cuerpo. ¿Sale? Y bueno, ya terminé por acá. Pero ¿sabes qué? Se me olvidó mencionarte que también salió esto de oferta. Fíjense que hablando de las mascarillas, hay muchas cosas para el cabello. No te mostré esto. Esto se les va a ir porque hay una sección en el catálogo en donde están las cosas chiquititas que no hay cosas de oferta. Pero ¿qué creen? Salió este en 29 pesos. Ve, ahí les va el tip. Chequen muy bien el catálogo porque está ahí perdidillo este aceite de coco. Es un aceite caliente. Lo metes en un vaso con agua calientita. Calientita, no hirviendo, ¿verdad? Porque esto se va a calentar y luego te lo vas a aplicar en tu cabello. Si necesitas dos ampolletas, pues usa dos, las que necesites. No tiene que quedar empapado tu pelo, pero sí que tenga. Y esto salió a 29 pesos en el catálogo, pero no está como muy a la vista. Entonces, chécate en las partes chiquititas de los productos. Salió a 29 pesos. Cómprate un chorro, un chorro. Porque esto te puedes aplicar hasta 2, 3 a la semana. Está bien rico. Y es de la línea también Lord Nature, como estas. Entonces, este sí es un aceite, ¿ah? No es una mascarilla. Este es un aceite. Y también salieron de oferta estos. No lo marqué porque realmente no es así como mi consentido. Pero dije, lo tengo, se los voy a mostrar. Salió muy económico. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en mi zona donde yo vivo, que es Mérida, aquí hay mucha humedad y mucho calor. Dice, esa cosita te ayuda a reparar esto. ¿Verdad, Citlaly? Sí, sí, sí. Es chiquitito, pero mira, este aceitito es una cosa maravillosa. Es maravillosa. ¿Quién de ustedes usa este aceitito de coco? Y lo ama. Que me escriban aquí. Y bueno, esto lo tengo, pero no es uno de mis productos preferidos. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que ver con el clima. Yo lo compré hace poquito, pero resulta que hay mucho calor aquí en Mérida. Y esto es como cremosito. Me gustó porque corre súper padre. Pinta intenso. No te estira el ojo, sino que corre cremoso. Pero para mi gusto está muy cremoso debido a que aquí hay mucho calor. Entonces como que queda demasiado cremoso. Yo creo que en otros climas ha de estar perfectísimo, maravillosísimo. Debe tener una consistencia linda. Pero aquí en mi ciudad, en estos climas, realmente queda lo cremoso. Queda ultra cremoso y siento que es hasta demasiado cremoso. Sí dura, pero el único que no me encantó es esa textura. Y además, ¿saben qué me pasó? Que estaba tan suave que se me quebraba. Y entonces se me acabó súper rápido porque las veces que me lo quería poner, pum, se voló a un pedazo de la punta. Entonces no me duró. Al poquito tiempo se me acabó porque te digo que se iba cayendo a pedacitos. Porque mi clima es muy húmedo y muy caliente. Entonces se lo atribuyo al clima, pero sí, sí te animo a probarlo, va. Y que me den aquí su reseña porque no he tenido oportunidad de probarlo en unas condiciones adecuadas. Más bien es eso. Pero sí se los recomiendo. Salió muy barato. Y es delineador de ojos. Salieron súper económicos ahorita. Vale mucho la pena que los pidan. Perfecto. Y bueno. Ah, y también creo que salieron estas sombras. Ya no las maqué porque igual creo que ya he hablado de ellas. Pero vale la pena. De hecho, con estas me maquillé. Estas sombras son cremosas. Sí te las recomiendo mucho. Te las aplicas con el dedo. Se secan. Parece que luego tienes polvo adherido en tu ojo. Está muy padre porque cero grasoso, cero pegajoso. Y si no me equivoco salieron. No, si no me equivoco. Salieron de oferta. No las marqué. No sé en qué página. Pero salieron de oferta. Yo tengo los tres tonos. Están muy chidos. Te pinta muy naturalito. Aquí está. Y bueno, juzguen ustedes. ¿Sale? Perfecto. Muy bien, John Marquez. Así quedamos. Y bueno, les mando un afectuosísimo saludo. No se olviden de tomar sus productos wellness. Yo me tomé. Es más, ahorita me voy a tomar mi paquetito, mi pack. Les digo que yo nunca dejo de meter 100 puntos. Pues hasta meto más porque mi pack ya me da 100 puntos todo mi set wellness. Y ahorita me voy a tomar mis omegas. Y si no tienes ese pack, pídete tus omegas. Estos no te pueden faltar. Pídete un titipuchal. Es más, ¿saben qué les digo de una vez? Se van a agotar. Se van a agotar. Entonces pídete unos 3, 4, 5, 8. Porque hasta para vender. Los puedes vender después al precio que salga en el catálogo. Pero tú los compraste de oferta. La oferta de omegas es muy rara que salga. Entonces sí te sugiero que los pidas. Son estos. Mira, no está abierto este botecito porque tengo estos. Pero estas son como gelatinitas, ¿sale? Son cápsulas de gelatina de pescado. Y adentro trae el aceite. No se siente nada el sabor a pescado. Y son completamente puros. Puros. Omega 3 puro. Pídete muchos botes porque seguro van a volar. De verdad que sí. Y bueno, hasta aquí mi reseña. Creo que no me faltó nada. Hazte tus 120 puntos. Invita, invita, invita. A lo mejor tú no eres networker. A lo mejor tú nunca has escuchado esta palabra. Pero de verdad, yo te voy a decir que este es el momento perfecto. Escúchame bien. Para que tú crezcas. Esta es la parte del año en donde esta empresa le echa toda la carne al asador para que tú crezcas, ganes premios, te motives. Y además es una temporada del año en que la gente empieza como a recuperarse. Afortunadamente esto de la pandemia como que ya estamos aprendiendo a vivir con eso. Y como que la gente ya se está despabilando y ya está saliendo otra vez a la luz. Y se está animando a hacer cosas. Y yo te voy a decir algo. De verdad, no importa a lo que te dediques. Yo no sé a lo que te dedicas. Yo no sé qué necesidades tienes. Pero es que esta empresa está hecha a tu medida. O sea, realmente es un traje a la medida para ti. Porque ¿qué quieres? Más dinero, más ingresos. Estás corto. Te despidieron. Estás cobrando medio sueldo con todo esto que está pasando. Bueno, este negocio te va a ayudar. A lo mejor tú estás viendo ahorita productos y un catálogo. Pero créeme que no seas precuicioso. No te quedes ahí. Este negocio va más allá de los productos de los que te estoy hablando. Acércate porque eso te puede ayudar a salvar tu economía. Y si lo único que quieres es ser distribuidor. Si aquí te gusta la venta. Que yo sé que hay mucha gente aquí que le encanta vender. También va a ser una marca que tú vas a poder introducir al mercado. Porque Oriflame no hay en muchos lados. Pero no porque la marca no sea buena. Es porque la marca todavía está en este proceso de crecimiento. Y qué mejor que tú que estás usando el producto lo promuevas y seas de los primeros. ¿No? Porque voy a buscar vender una marca que todo el mundo ya conoce. Que todo el mundo ya probó. Y que hay un chorro de competencia. ¿Por qué voy a seguir usando esas marcas? Mejor me quedo con la marca de excelente calidad. Y que todavía hay oportunidad de crecimiento. Entonces esa marca es Oriflame. Así que adhiérelo. Si tú ya vendes de todo. Mételo también. Este catálogo en tu catálogo de empresas que tú ya promueves. Mételo. Pero promuévelo como diferente. Promuévelo como una marca. Una marca premium. Porque tú no la puedes igualar a ninguna otra marca. Porque lo primero que van a hacer es comparar precios. Y van a decir. Ah no. Pues Oriflame está más caro. Pues sí. Pero no estamos hablando ni siquiera de lo mismo. Ni de las mismas categorías. Ni de las mismas certificaciones. Esto es una marca premium. Y así la tienes que manejar. Hazle justicia a esta marca. Promuévela como lo que es. Como una marca de excelencia. Si eres distribuidor. Ponla dentro de tu línea de gama alta. Pero con precio muy accesible. Y si tú eres un consumidor. Si a ti no te gusta vender. Porque no te gusta eso de la cobrada. Estás en una muy buena empresa para consumir. ¿Por qué? Porque todo lo que metas a tu casa. Realmente te va a cuidar. Va a cuidar a tu familia. Y vas a ahorrar un chorro de dinero. Yo así comencé. Como una consumidora. Hoy tengo mi negocio de redes de mercadeo. Trabajo aquí en mi casa. Hoy mis hijos no están. Se los llevó su papá. Y estoy muy tranquila. Muy feliz aquí. Hoy es mi día de descanso. Y estoy compartiéndoles a ustedes con mucha emoción. Mucha tranquilidad. Y bueno. Haciendo lo que me gusta. ¿No? Y que te paguen por eso. De verdad. Hoy día no tiene precio. Tener un empleo que te paguen. Por estar contento. Feliz. Y compartir con más gente. Esa es la diferencia entre este negocio. Y los demás. Entonces. Puedes emprender. No te de miedo. No importa lo que hagas. Puedes emprender. Aquí con nosotros. Te vamos a ayudar. Si no estás en mi equipo. Igual seguramente hay alguien que te está buscando. De verdad. Y pues. Toma la decisión. Si vas a hacer esto. No lo hagas a medias. Busca ayuda. Y pide. Y pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque si lo agarras nada más para mostrar. Y para vender. Pues igual no va a pasar gran cosa. Pero si tú averiguas más. Y dices. ¿Qué tengo que hacer para yo ganar 10 mil pesos? Hay alguien que te va a decir. Cómo el paso a paso. Y te va a ayudar. Hay que chambear. Pero yo creo que al final. Va a valer la pena. Ese esfuerzo extra que vas a hacer. Para que tú ganes esos 10 mil pesos. Que a lo mejor en tu vida no has ganado. No sé. Un profesionista aquí en México. Gana menos de 7 mil. 8 mil pesos. Imagínense lo injusto que es la vida. Pero así es. Y entonces. No podemos cerrar los ojos a estas opciones. No podemos cerrar los ojos por prejuicios. Entonces. Yo les invito a unirse a esta marca. Si tú me estás viendo y no tienes un patrocinador. O nadie te ha invitado. Te invito a que me contactes inbox. Y con mucho gusto te doy la información. Y con mucho gusto te voy a abrazar en mi equipo. Y te voy a guiar. ¿Sale? No me importa en donde estés. Yo te quiero en mi equipo. Y te voy a guiar. Porque además ya tenemos muchos métodos virtuales. Para llegar hasta donde tú estás. Hasta tu casa. ¿Ok? Entonces eso ya no es problema. ¿Sale? Y bueno. Ya hablé mucho. Dice John. Dice. Dejé a. Dice. Dejé a Bon. Arabella. Eso es perder tiempo. Me quedo con Oriflame. Híjole. Gracias por la porra. John. Pues aquí lo dice alguien que estaba en otras marcas. Digo. Cada quien tiene sus razones. Pero gracias John por haberte inclinado. Y haberte decidido por Oriflame. Tomaste una muy buena decisión. ¿Ok? Ah. Estaban diciendo que se agotó el pack de dama. Si tal y tenemos muchas capacitaciones para cualquier duda que tengas. Así es. Así es. Además la empresa invierte en nosotros como no tienes idea. Invierte un chorro. Casi todo. Pues prácticamente todo es gratis. Tus 129 pesos te incluyen muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios. Esta es una escuela de emprendedurismo. Velo así. Entonces si hoy día acabas de empezar. Déjate guiar y aprende. Es lo único que tienes que hacer. Ser una esponja y aprender. No pidas ganar millones en un mes porque esto no se da. Nada más sería un milagro ¿verdad? Sería algo irreal. Pero sí ponte a aprender. Ponte a aprender porque tengo una frase y con esto me voy a despedir. Nutre tu mente. Nutre tu mente para engordar tu cartera. ¿Ok? Si tú nutres tu mente engordas tu cartera. Así es. Con todo en la vida. Dime qué tienes en tu mente y te voy a decir hacia dónde vas. Y qué te pinta y qué te depara el futuro. Entonces ojo con lo que tú tienes hoy en tu cabeza. Si hoy no estás leyendo, aprendiendo, no formas parte de un equipo que te esté sumando. Si hoy día te rodeas de gente negativa. Estás como un barco a la deriva. De verdad. Estás como un barco a la deriva. No estás avanzando. Y hay algo también que leí por allá. Que si tú no tienes un foco, una dirección, un objetivo, una meta, un camino a seguir. Y seguramente vas a acabar en donde no quieres acabar. Eso es lo único seguro. ¿Ok? Ni siquiera vas a acabar ahí pues en algo. No. Vas a acabar en donde menos quieres acabar. Entonces más vale ahorita definir tu objetivo. Definir tu meta. Con quién quieres trabajar. Con quién te quieres rodear. Y empezar a tomar acción. Acción, acción, acción. Para que tú vayas marcando tu camino, tu destino. Algo que me encanta de Oriflame. Y estoy aquí muy inspirada porque pues tengo tiempo suficiente. Les digo que no estoy con mis hijos. Pero algo que me marcó mucho de Oriflame. Y que aprendí en este camino. Y no ganaba mucho. Pero yo decía, bueno, con esto que he aprendido ya valió la pena todo. Lo que he invertido en Oriflame. Aprendí a que de mi vida tengo el control yo. De mi vida tengo el control yo. Nadie tiene el control de tu vida. Y muchas veces sufrimos porque decimos, Ay, pues es que la economía del país y el gobierno y la mala suerte. Y le echamos la culpa a todo, a la gente. Y cuando en realidad el único que tiene el control de la vida, de tu vida y de adónde vas, eres tú. Eres tú. Y entonces cuando entiendes eso, de que bueno, si yo quiero, mañana salgo y mañana recluto a 5 o 10 personas. O sea, no tengo por qué quedarme a llorar aquí, ¿no? Y crecer mi negocio. Y si yo quiero y lo decido, en 6 meses ya puedo estar cobrando 10 mil pesos. O sea, aquí en Oriflame te empoderas de nuevo. Te empoderas de nuevo. Retomas el timón. Y no te queda de otra más que quitarte la venda de los ojos. Y si quieres avanzar, tienes que tomar el control de tu vida tú mismo. Y empezar a caminar, a caminar, a caminar. ¿Sale? Entonces, una que esta empresa, la verdad es que es una experiencia bien bonita. Y si ya estás en Oriflame, pues ya, ya, ya. Toma el control y empieza a avanzar. Porque este año es para qué. Este año es para que tengamos un éxito rotundo. El que no tenga el éxito este año es porque no tomó el control. Entonces ya no hay pretextos. ¿Sale? Ya no hay pretextos. Perfecto. Dice, ya me voy a ir, se los prometo. Me callo la boca. Dice, Adelemi, me enamoré de Oriflame. John Márquez, harás un boxing. Sí, voy a abrir mi caja apenas me llegue. John. Liz, lo haría. Gracias por esa frase. Totalmente cierto. Si quieres crecer económicamente, tienes que hacerlo de manera personal. Sí, pues es que aquí no dependes de nadie, de nadie. El COVID, pretexto total. Así es. Ya no hay pretexto del COVID. Sale, vamos a tomar el control. Mucha energía positiva. Mucha vibra, buena vibra. Únete a estos grupos. Conéctate. Vamos a estar conectados. Y a pasarnos toda nuestra buena vibra. Así que, excelente dominguito familiar. Bendiciones, bendiciones. Que la pasen muy bonito. Y nos vemos pronto. Y bueno, a mi equipo nos vemos a las 5 p.m. En el grupo cerrado, ¿sale? Para hacer las rifas. Felicitar gente. Y hacer una fiesta, ¿sale? Porque hay mucho que platicar. Bye, bye.